1, 2, 3 Voy a matar a la vega este par de planetas Ustedes no llegan a las metas No es un pato, Mario, eso es una secta Ya nota los dobles, yo los borro de la libreta De la libreta, pero créeme, inconcluso Y por de puta que me quejó, estoy recluso Tú deberías estar en el club de la pelea Porque acá allá pelean, aquí matamos, puto No deberías estar cuidando a mi herguita diabética Te sacas voice pero te doblo con las métricas Mira que homúnculo te cargas En ese ve que no tienes buenas genéticas Buenas genéticas mejor cierra las bocas Fetejo que un veteo desde el juego y toca Apréndetela bien, con tu puta locura Se nota que eres protocolo de las modas De las modas, no sé que dijiste mierda, no me agrada Sabes que yo vengo a lanzarte de las ganas Con la cuerda de los trozos, dos semanas suicidados Los voy a cortar y jugar a la taca-taca Con los monos, por tren y depender con lo trae química Yo se voy a enseñar estas clases de física Antes en el mundo ya basta, rimas más químicas Te estás convirtiendo en lo que más critica De lo que más criticaciones dice este niño No lo mato con sigilo No sé nada de la química, chiquillo Pero pregúntame cómo hago arte con el form Usando el vidrio El vidrio va a gritar No hay pelo, locura, te vas a enfadar Pero date cuenta que no es lo mismo demorar A demorar el tiempo en un estado mental Un estado mental, pero vaya rata Alquimista flaca Sabes que los pongo de su basta Un loco mental y un alquimista loco No les van a dar ganas de ver al psiquiatra Desde la verdad que estás de mente, no agredito Con mi hijo de puta, no aguantas el técnico Hijo de puta, yo te mando para el médico El evento es pa' apoyarme en el que darte los créditos El que darte los créditos, que es porquería Es lo que viene de expresar su puta poesía ¿Cómo me hablas de estar loco? ¿Cómo hablar de eso? El que no se ha probado tres flora se paga al día Por tu vuelto, partero de esta tarde Sabes que yo vengo a explotarte No me hablas de la locura O no ser un cataje perfecto como Héctor Lavoie Amores, falla, no hay nivel Sabes que tu estiro está en un decibel No se puede ni ver No me importa, hay dos rapores Yo soy loco como Curpo B Si tienes razón, aquí yo te atrato cariño Hijo de puta, no me aguantas este gesto Si tienes razón, te atrugas y te adquilo ¿Cuál es el conjunto? No dejas de mediciones al cáncer de los niños Los niños, pero que dices 27 Te muestran muy fuerte, el juez impotente Hablas tradiciones, a mí me van a apuntar con la misión y con las muertes Con el mundo en los 27 En los 27, perfecto, tronis La quedo sin pie, de la marihuana forma cronis Resulta mi bebé, como el Charlie Choplin El 27, pa' su punto en la lista está Johnny Choplin Johnny Choplin, vaya maricona No puedes conmigo, amigo, yo te mando a hacer la lona Quebrame de las drogas, tu me broma Porque sabes que si tú pruebas, tú la te quedas haciendo rota Cállate a la verga, porque estás todo perfecto A mí que de adicción, el pendejo es tu depreto Si me chingón, yo soy como el anexo Después de esta bendita, sales caminando recto Estamos caminando recto, que no es nada Este es el que me gira las líneas improvisadas Eres como el anexo, porque para no alcanzarte Tienes que quitar zapatos y poner pechaclas Con el pechaclas no puedes con el fuego Y si te meto, tampoco con el fuego Claro que pendejos, somos como el anexo Cargando tu cabeza debajo de los huevos En los huevos, vaya mariquita Quita tus rimas en la tarima No son puestas, ustedes se limitan No son puestas, estos chicos sirven para leña Dentro de mi chita Dentro de tu chica, pero no aguantas el golpe De esta batalla, pero el voito va sin un conforme Ni toda fuga, no me da cuenta A este video si no entres a ningún grupo Ni la tecno-polizia No son los alumnos de policía Deberías siempre perderte con síndrome No hay una locura Es el que te la cataplexia Ah, eres un puesta con la africia Tienes que chingón, chingón, chingón Gracias.